Medios mexicanos destacaron la invitación realizada del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que asista a la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. México invita a Vladimir Putin a participar en la ceremonia de investidura de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, así lo informan los medios, citando a la embajada mexicana en Moscú. El juramento de la nueva mandataria tendrá lugar el próximo 1 de octubre. Cabe recordar que el líder ruso, al felicitar a Sheinbaum por su triunfo electoral en junio, destacó que México es un tradicional socio de Rusia en la región latinoamericana. La información fue dada a conocer por el medio ruso Izvestia y replicada en medios de varios países, lo cual generó reacciones en redes. Son notas diplomáticas que se envían normalmente cuando hay tomas de posesión y se envían a todos los países en donde hay relaciones. Por su parte, Claudia Sheinbaum informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le entregará su constancia como presidente electa el próximo 15 de agosto. Quiero informarles que el día de ayer la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que el 15 de agosto me será entregada ya formalmente la constancia, el reconocimiento como presidente electa de los Estados Unidos mexicanos y el primero de octubre estaré tomando posesión ya con la banda presidencial como la primera mujer presidenta de México para el periodo 2024-2030. Presidenta Constitucional.